Identificar oportunidades de negocio para los exportadores panameños hacia mercados con los que Panamá mantiene acuerdos comerciales es una de las facilidades que ofrece al país la nueva Oficina de Inteligencia Comercial y Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales Intelcom. Comunidad de Apoyo al Exportador Local fue presentada por su regente, el Ministerio de Comercio e Industrias, a la comunidad empresarial con la participación del ministro de esta cartera Ramón Martínez, entre otros miembros del gabinete con el liderazgo del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Intelcom desarrollará inteligencia comercial a través de herramientas como investigaciones y entrevistas. El Ministerio de Economía y Finanzas felicita a la nueva Oficina Comercial creada en beneficio de los exportadores panameños.